Las casas, las 74 viviendas que llevan un avance de obra del 26%, hoy ya casi con un 35, con un 9% puesto por el municipio, de alguna forma el municipio las va a terminar. Seguramente no va a ser con la celeridad que venía, pero el municipio va a aportar fondos de recursos propios del municipio para la terminación de... ¿De qué manera están pensando? Porque quizás no sea finalizarla totalmente, ¿cómo podría ser? No, no, arrancamos pensando que sí, que tenemos que... que tratar de terminarla, sabemos que es una inversión millonaria, estamos hablando de miles de millones de pesos, por lo menos calculamos que en estos tiempos son alrededor casi de 2.000 millones de pesos, pero sabemos que si hacemos un esfuerzo y seguimos administrando de la forma que lo venimos haciendo, las vamos a poder terminar tranquilamente. Nos preocupa también, como dijo la Diputada Nacional, el tema de las cloacas, una obra que tendría que haberse ya iniciado, que llevó mucho tiempo en el armado del proyecto, que lo hizo la UTN, pero que se licitó dos veces y por cuestiones lógicas de financiamiento, no de financiamiento, sino de cuestiones lógicas de lo que pasó en el país, que la devaluación que había y que hay es galopante cada vez que se presentaban las licitaciones que daban desiertas porque se presentaban por arriba de los montos. Así que esperemos que en algún momento se reactive la obra pública, porque la única forma de terminar una obra como esa es que se reactive la obra pública en la Nación y seguramente con el gobierno de la provincia pelearemos para que esa obra de una vez por todas dé inicio y termine.